Únicamente se hace cuando están ingiriendo bebidas alcohólicas, porque en la ciudad está prohibido que a veces seamos omisos porque es un destino turístico, pero sí se toman acciones en ese sentido. ¿Cuál es el horario permitido en esa zona de plantas? Bueno, a más tardar a las 10 de la noche, y no debe haber borrachera, debe ser con discreción. ¿Por todo el malecón? Sí, en cualquier parte, no solo ahí, lo que pasa es que hay más concentración de gente. Se ha vuelto olas altas en un lugar de reunión de mucho más atleco. Pero solo para confirmar, ¿las personas sí pueden estar sentadas únicamente no ingiriendo alcohol? Por supuesto, hay libertad total para ello.